Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Avanzaremos hasta llegar donde tú estés Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estés Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque esta tan interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estés Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estés Ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Avanzaré, avanzaré hasta llegar donde tú estés Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estés Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque esta tan interrumpe mi caminar Ayúdame, ayúdame, ayúdame Que tú estés, solo ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame